Corazín de Beats A los 20 no está igual que yo mamabicho Tirado para atrás como Tony Montana Ni nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines de banana Viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí Que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono